¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en casita. Soy Grace Ticum y esta vez les quiero contar sobre los hongos comestibles. Sí, así como lo oyen. Yo cuando era pequeña, en el lugar donde crecí que es de Panchi Maltenango, salía a cortar hongos con mis primos, ya sea los ríos o las montañas, ya que en épocas de lluvia empiezan a salir estos hongos. Pero uno debe saber qué hongos son comestibles, porque hay algunos que la verdad son muy venenosos y a la hora de que uno se equivoque y se los coma, son muy tóxicos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero como les estaba diciendo, salíamos con mis primos, mis hermanos a cortar hongos y nosotros salíamos a cortar los hongos, a buscar. Había unos hongos de... Se llamaban hongos de chivos. Recuerdo que también había unos de San Juan. Y si no estoy mal, de Pung Pusch. Eran los hongos que más recuerdo yo. Sí, había variedad de hongos, pero los que yo me acuerdo son estos. Hay variedad de hongos, pero eran los que más consumíamos. Bueno, nosotros lo que hacíamos era llevarlo a la casa y mi abuelita, recuerdo que tenía una plancha. Ahí poníamos a asar bien, bien asaditos. Y le echábamos salita y adentro era una delicia. Yo sé que algunos que comen los hongos saben de lo que les estoy hablando y los que no, en serio deben de probarlo. Es una delicia. Nosotros normalmente solo cortábamos estos hongos para consumo de nosotros, pero otras personas sí iban a cortar y recuerdo que pasaban en la casa de mis abuelos vendiendo unos canastillos, dependiendo el tamaño de cada hongo. Hay unos que valían cada uno 15 quetzales. Y a veces pasaban, recuerdo que una vez pasó una niña con un canastillo así y unos honguitos chiquitos, pero todos se los dio a 10 quetzales. Pero creo que con esas personas es que hay que colaborar porque de una o de otra manera buscan el sustento diario. En estos tiempos, también ya que empieza la época de lluvia, también se puede ir uno a la montaña y buscar bajo los árboles, en el monte y todo. Pero creo que ya no es como antes. Ahora es un poco más costoso encontrar estos hongos, pero sí en el mercado si vas a Chimaltenango, Tecpan, en San Juan, Cijatepeque, puedes encontrar estos hongos que son una delicia y la verdad te los recomiendo.